¿Qué tal si empezamos con algo más o menos así en la guitarra? Ya son algunos días, tirado en el suelo, contando las grietas en el techo, mirando hacia el cielo Ya son algunos días, me parecen años, que no me arreglo, no me peino, ni me baño Ya son algunos días, creo que semanas, que no tengo las fuerzas, ánimo, ganas Ya son algunos días, que llevo en esta ropa impregnado, que el adiós que salió de tu boca y me he quedado Helado, parado, plantado, preguntándome mil veces como fui tan tarado Como pude permitir que me ganara el orgullo, como pude dejarte ir sin decirte que soy tuyo Y ahora, estoy pagando ese error bien caro, recordando a cada rato que no estás a mi lado Como un pez fuera del agua, como un pez fuera del mar, ahogado, sin cariño, sin poder respirar En cada paso que doy, en cada dirección que voy, me haces falta como aire al respirar Voy tropezándome en recuerdos, casi loco, casi cuerdo, me haces falta como aire al respirar Y me debato entre loco y cuerdo, tratando de olvidar pero atrapado en tus recuerdos De tus caricias, tus sonrisas, tus miradas, de la forma tan sexy que susurras tus palabras De tus arrebatos, de tus locuras, de tus peleas, celos y ternuras De ese perfume que un día se pegó en mi piel, de ese perfume que un día se tomó mi ser Es que no entiendes, aquí estoy mal, lo que antes era dulce, ahora me sabe a sal No quiero la fara, no quiero la fiesta, no quiero ni amigos, no quiero divertirme si no estoy aquí contigo Y no preguntes, no hay explicación, mi corazón está doblando toda mi razón Yo solo sé que para mí amarte es vital, como el aire en mis pulmones al respirar Cada paso que doy, cada dirección que voy, me haces falta como aire al respirar Voy tropezándome en recuerdos, casi loco, casi cuerdo, me haces falta como aire al respirar Porque cada célula de mi cuerpo, se alimenta de tu amor Porque cada minuto sin ti, es vivir en el dolor En cada paso que doy, cada dirección que voy, me haces falta como aire al respirar Voy tropezándome en recuerdos, casi loco, casi cuerdo, me haces falta como aire al respirar En cada paso que doy, en cada dirección que voy, me haces falta, tanta falta como aire al respirar Hoy, si no сюжé, me haces falta, tanta falta como aire, se alberga al respirar Así que embarazo, podrá visualizar, tanta falta como aire al respirar Você me haces falta, ¡sano, dólar! En cada años más que tienes que estar haciendo, ¡ antes que vas no a estilo! A veces en mi cuarto estando solo quisiera acabar con todo Siento que en esta vida no tengo chance Que todo lo que hago es un percance Y es precisamente en ese momento en que te mi mala suerte Yo me lamento en que tu te apareces Con tus caricias me besas la espalda Me das una sonrisa, me dices flaco Olvida el fracaso, a la envidia no le hagas caso Por ser siempre así, siempre así Estas tres notas son para ti Recuerdo aquel día en que te conocí Muchos amores empiezan así Que feo, que creída, eso pensamos ¿Quién diría que nos enamoramos? Y no fue el destino, ni tampoco tus amigas Lo que nos unió de por vida fue el hablar claro Como dos amigos sin dejar los defectos Escondidos, ¿sabes qué pelada? Me gusta hablar sucio Tú dijiste no me importa si me quieres mucho Por ser siempre así, siempre así Estas tres notas son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Recuerdo todas esas cosas que juntos vivimos juntos Aunque fueras chiro Las veces que tú Con tus loqueras Cogías mi gorra Jugaba a la rapera Los primeros besos Las primeras huidas Y las primeras Caricias atrevidas Y de aquella vez Que jugando en mi cama Fuiste mía Un viernes de mañana Desnuda Y con el corazón en la mano Me abrazaste, me besaste Y me dijiste te amo Por ser siempre así Siempre así Estas tres notas Son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Sabes Yo sé que a veces Quisieras coger y matar Pero eso es a veces ¿Sí? Sabes yo sé No soy un galán Soy callejero Un chance patán Pero te quiero Eso no lo niego Pero al ser dominado Le tengo miedo Dime necio Dime terco Dime infracto Dime todo eso Pero Dímelo con tacto Y si alguna vez Te hice llorar Fueron palabras Que no quise mencionar No son muy cursi Eso tú lo sabes Pero en el mundo No hay quien más te ame Por ser siempre así Siempre así Escucha Estas tres notas Son para ti Tres notas Son para ti Tres notas Son para ti Una canción sencilla Con solo tres notas Son para ti Ladies and gentlemen Let's just bring you Something brand new From the Jamaica town 1996 Con the king of microphone El rey del micrófono A-U-D-Man Right? Yo no sé Yo no sé Si ese es el color de la botella Pero acabo de recordar La añoranza más bella Tal vez sean los tragos Que causan estragos Tal vez mi corazón Quien domina lo que hago Pero quiero Contarle Contarle lo que quiero No una aventura Relato prefiero Son la diosa aquella Que me enseñó Lo prohibido Son la diosa aquella Que me encendió Los sentidos Yo tenía quince años Cuando la conocí Ella veinticinco Por eso le mentí Era mi vecina Egresada en medicina Yo un peladito Que sabía de la vida Pero las cosas son así ¿Quién quería pensar? Un día por la tarde A su casa Voy a dar Un aire de galán Quise robarle un beso Ella más experta Me robó Más que eso Te necesito Más de nunca Te necesito Te juro que no encontraré Un amor así Un amor así Yo no encontraré Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así Un amor así Así Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Estaba como siempre Leyendo un libro Con el pelo Coñido en los pantaloncillos Me tiras de cabeza En la señal Se me despide Dios No daba Que se fríe en mí En un acto O sea Ya le pregunté Que leía Ella me miró Y dijo Anotomía Mía Tuya Que chiste tan malo Pero igual me sonrió Y me senté a su lado El sol calentaba Nuestro cuerpo Sudaba Y entramos a su casa Por un vaso de agua Adentro de la mano fue Lo último que buscamos Mi cuerpo entero fue Mas sigue en su mano Yo fui su amante Lo hicimos por hora Yo fui su alumno Ella mi profesora Los años pasados Se llevaron de mí Tengo muchos amores Pero ningún amor Un amor así Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así 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 Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Eso es lo que Audi Trae para ti Córdalo poco a poco Porque lo vas a sentir Moviendo la cadera Tú te vas a lucir Con este ritmo Pegajo No te vas a invertir Cuando se trata del amor No hay que jugar Mira que cosa seria Cuando te vas a enamorar Y es muy doloroso Cuando te quieren dejar El amor es cosa seria El amor es cosa seria Un amor así Un amor así Si te despullo Se te arma una tragedia Un amor así Un amor así El amor es cosa seria Nunca lo tendré Un amor así 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 Yo no encontraré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así Como tú Nunca lo tendré Un amor así Un amor así ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? En la memoria de mi piel, en los tatuajes de mi mente ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto Primero te pienso loca, luego Luego me pides que así de fácil te olvide Como si fuera posible decirle a mi alma que no te suspire ¿Cómo pedirle a mis pulmones que ya no te respiren? Como para los latidos de este corazón que vive Para recordarme en cada contracción tu nombre Para recordarme que sin ti soy la mitad de un hombre Que cada día me despierto trasnochado Enredado entre tu voz y tu cara Que se durmieron a mi lado Y pongo un pie delante del otro Aferrándome al presente para no volverme loco Evitando pensar en el pasado o el futuro Pero cada segundo en el reloj tiene un recuerdo tuyo Y soy inútil como I sin punto Inútil como flecha disparada sin rumbo Por el mundo dando tumbo Soy un triste vagabundo Que sueña que tú y yo seguimos juntos Y dime amor ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? En la memoria de mi piel En los tatuajes de mi mente ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto Primero te pienso y nunca Y luego existo Luego camino sin ponerme un destino Pero cada metro me recuerda como era caminar contigo Y donde quiera que miro hay un recuerdo escondido Y es que tuvimos la ciudad como testigo De nuestras peleas, travesuras, sentimientos De cada beso que quedó grabado en el cemento De esta acera que nos vio reír hasta doblarnos De estas paredes que nos vieron a manos Y el sol va cayendo sobre aquel café Donde nos dijimos un te quiero la primera vez Y voy comprendiendo que jamás seré libre Porque soy el que nació para amarte Y para amarte vive ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? En la memoria de mi piel En los tatuajes de mi mente ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto? Primero te pienso loca Y luego existo No estoy buscando aferrarme lo imposible Pero el último que este condenado pide Es que recorra cada sitio, cada lugar Y antes del adiós final Dime si nos vuelves a extrañar Cuando juntos fuimos como relámpago y trueno Cuando el mundo temblaba Cuando no teníamos dueño Cuando juntos fuimos como volcán y lava Y tú volabas ¿Cómo hacer para borrarte si quedaste para siempre? En la memoria de mi piel En los tatuajes de mi mente ¿Cómo hacer para borrarte si por más que me resisto? Primero te pienso loca Y luego existo En los tatuajes de mi mente Un tatuaje de mi mente Segundo te pienso loca ? Gracias por ver el video. Cuaderno en blanco, pidiendo explicaciones, esperando que ella escriba las letras de mis canciones. Alguna historia romántica y sencilla, pero no hay romanticismo sentado en esta silla. Afuera está lloviendo y olvido la melodía, con cada gota te recuerdo, ironía. Me encuentro atrapado entre frases que no riman y compruebo que tu amor es todo en mi vida. Tiro el cuaderno, rebota en la mesa, el lápiz cae, sacudiendo mi cabeza. Quiero arrancarme este amargo sentimiento, pero no hay nadie como tú que entienda lo que siento. No quiero enamorarme de una cara bonita, que me enrede con sus tontas y dulces mentiritas. Quiero alguien que existe, cada burro de mi cuerpo que me ame en la mañana, que no pregunte si estoy cuerda. Alguien, necesito alguien que abra mis ojos después de soñar. Alguien, coge mi boca, abrace mi cuerpo, desea despertarme tan bien como tú. De repente mi memoria recuerda las ocasiones, cuando tú y yo vibramos con las mismas emociones. Cuando el dolor, las tristezas eran lejanas, cuando íbamos de la mano y nos amábamos con ganas. Extraño tus besos, esos labios de cereza, venos a escondidas, hacemos mil promesas. Amar tu cuerpo entero, enredarme en tu pelo, sentir que era el único quemado, no seré el primero. Desvestirte con dulzura, compartí cada sueño, arrebato y locura. Por ti dispuesto estaba, a morir en un instante, con los ojos cerrados como lo hace un buen amante. Pero ya ves, el cielo no quiso, porque algún ser divino nuestro amor deshizo. Y hoy estoy sentado, en medio de la nada, ahogando mi llanto, gritándole a mi almohada que... Alguien, necesito alguien, abra mis ojos después de soñar. Alguien, que moje mi boca, abrace mi cuerpo, desea despertarme alguien como tú. Alguien, que moje mi boca, abrace mi cuerpo, desea despertarme alguien como tú. Alguien, que moje mi boca, abrace mi cuerpo, desea despertarme alguien como tú. Vamos a darle otro chance al romance, vamos a dejarlo libre pa' que corra, vuelo y salte. Vamos a querernos con un poco de soltura, sin temor a la aventura, dando rienda, suelta a la dulzura. Vamos a querernos como personajes de novela, vamos a pintarnos como mayonesa y mortadela. Como dos almas gemelas, como pelados de escuela, como los locos cuando está la luna llena. Mira, yo voy a quererte a 100% a mil por hora, yo voy a amarte de esta forma que esta pasada de moda. Y no me importa si nos ven y nos critican, yo voy a amarte siempre como girafales a florida. Sweet, sweet o dulce y fresa, yo voy a amarte de los pies a la cabeza. Sweet, sweet o dulce y fresa, y no me importa lo que el resto piensa. Sweet, sweet o dulce y fresa, yo tu Romeo, pero tu mi Julieta, tu mi bella dama, yo tu vagabundo y que se pique todo el mundo. No es extrañarse que en un mundo frío y plástico, te consideren anormal o poco práctico. Por declararte un fanático romántico, porque para algunos el amor no es matemático. Pero es preciso lo que falta en el planeta, por eso mi objetivo es convertirme en tu poeta. Tu Quijote falseta, Superman de Buceta, el que no tiene un peso en el bolsillo, pero el alma te prometa. Vamos a tomarnos de la mano a diario, vamos a hacer que sufran las chismosas de este barrio. Vamos a querernos veinticuatro horas daily, tú me sexy lady, uno por el otro crazy. Sweet, sweet o dulce y fresa, yo voy a amarte de los pies a la cabeza. Sweet, sweet o dulce y fresa, y no me importa lo que el resto piensa. Sweet, sweet o dulce y fresa, yo tu Romeo, pero tu mi Julieta, tu mi bella dama, yo tu vagabundo y que se pique todo el mundo. Sweet, sweet o dulce y fresa, yo voy a amarte de los pies a la cabeza. Sweet, sweet o dulce y fresa, y no me importa lo que el resto piensa. Sweet, sweet o dulce y fresa, yo tu Romeo, pero tu mi Julieta, tu mi bella dama, yo tu vagabundo y que se pique todo el mundo. Sweet, sweet o dulce y fresa, ya tu sabes quien. Sweet, sweet o dulce y fresa. Sweet, sweet o dulce y fresa, yo voy a amarte de los pies a la cabeza. Sweet, sweet o dulce y fresa, y no me importa lo que el resto piensa. Sweet, sweet o dulce y fresa, yo tu Romeo, pero tu mi Julieta, tu mi bella dama, yo tu vagabundo y que se pique todo el mundo. Sweet, sweet o dulce y fresa. Sweet, sweet o dulce y fresa. Sweet, sweet o dulce y fresa. Serían las noches eterno abismo si supiera que tu dueño no soy yo. Que tu dueño no soy yo. Tu amor me conquistó Y solo tu, solo tu amor me conquistó Así como lo hicieron un día Cristóbal Colón Tomó el cruzón, las turbas aguas, conquistó mi corazón Plantó su bandera en vírgenes tierras Dijo esto es mío y no hay quien me mueva Como lo hicieron ya los gringos al llegar a la luna Diste un solo paso y mi vida fue tuya Como dura reina quien domina su duro imperio Y la manera como lo haces mereces un premio Porque juro antes de lo que desde aquel día Los minutos son horas sin tu compañía Encuentro sentido en esas tontas palabras Y los poemas de Neruda son solo palabras Que tu amor es como droga Que me vuelve sensible Percibo el aire Lo imperceptible es como el uno, dos, tres Que marca mis pasos Sin ese ritmo en mi vida soy un fracaso Solo por tu amor que yo vivo Por favor no me pongas nunca el dolor De vivir sin tu calor y tu pasión Serían las noches eterno abismo Si supiera que tu dueño no soy yo Que tu dueño no soy yo Tu amor me conquistó Solo tu, solo tu amor me conquistó Quiero decirte, quiero contarte, quiero cantarte y expresarte Pero mi pobre ingenuamente no hace más que compararte Con el aire, con el mar, con la tierra, con el fuego Y es que encuentro tu pasión, la fuerza de todos ellos Tu boca la esencia que purifica mi alma Tu rostro la clave que inmediato me desarma Y no he visto algo tan bello como tu cabello Dulce tela de esa tina en la cual Me enredo, pero me mata el hecho de saber que no soy tu dueño Que te puede decir en la mañana cual fortivo sueño Como el agua indomable que mis dedos escapa Como medieval ladrona de espada Y capa, tengo miedo que esos ojos ya no sean para mi Que los recuerdos sean lo único que me queden de ti Que te escapes como el aire, que se escapa un globo Que te escapes en la fase de algún feroz lobo Yo sé que tanto amor puede sonarte a locura Pero no me culpes, eres tú quien juega con mi cordura Cuando juegas a la mala, te haces la dura De repente eres calor, amor, pasión y lujuria Eres linda, eres loca, eres justo mi tipo Quiero ser tu demonio, también tu angelito Concluyo que el amor es de lo más frustrante Entre palabras busco, pero no hay una que calce Que quiera decirte más que mil palabras Encuentro, encuentro Porque es algo inexplicable nuestro amor Que solo resta decir Tu amor me conquistó Solo tú, solo tú, solo tú, amor me conquistó Solo tú, solo tú, solo tú, amor me conquistó Solo tú, solo tú, solo tú, amor me conquistó Yeah, 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 yeah